Si eso fuera a pasar, ¿eres tan tonto? Hola, nena. Oh, yo también ya empecé a extrañarte. No, cuelga tú primero. No, tú. ¿Cámara? Sí. ¿Laptop? Sí. ¿Película ganadora? Claro que sí. Otro viaje por carretera. Esperaba unas vacaciones de verdad en un hotel con todos los gastos pagados. Pero no pudo ser. Vamos, Vicky. Esta es la única oportunidad que tendremos de hacer esto. Oh, tal vez no sea tan malo. Puedo aprender cosas nuevas de esos naturistas californianos. Así se habla. Oh, voy a llamar a la tienda antes de salir. Ben, estas son nuestras vacaciones y lo último que debes hacer es preocuparte. La tienda estará bien. Prométeme que no llamarás durante este viaje. Pero... Oh, está bien, lo prometo.